Hola mi gente, soy Alba López, para quien no me conozca... ¡Ja, ja, ja! ¡Pas bien, perro! ¿Por qué he dicho? Oh, eh... Hola mi gente, soy Alba López, para quien no me conozca... Iba a decir otra vez, soy Alba López... ¡Ja, ja, ja! Hola mi gente, para quien no me conozca, soy Alba López. Si veis que estoy saludando un poco diferente, es porque voy a empezar una nueva sección. Una sección de entrevistas, y la tendréis cada miércoles en mi canal. Y para empezar, quería presentaros a mi amiga Cristina. ¡Hola chicos! Que para quien no la conozcáis, es Cristina González, también graba un montón de vídeos conmigo, si no lo sabéis, ir a su canal a verlo. He querido empezar con ella, porque tengo una propuesta que se la diré al final del vídeo, y voy a empezar con unas preguntillas. ¿Vale? Aunque es un poco difícil entrevistar a Cristina, porque yo la conozco ya muy bien, la verdad, porque ya hace bastante tiempo que nos conocemos, y entonces es como... ¿Qué me preguntas, no? ¿Qué te pregunto, sabes? Es como... Entonces he hecho una pequeña historia en Instagram, diciendo qué queréis saber de ella, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué queréis saber, y yo lo sé todo, ¿sabes? Entonces no sé qué... ¿Qué te pregunto, tío? No sé. Vamos a empezar. Venga, vale. La primera pregunta, y creo que es la más preguntada de todas, es ¿tienes pareja o tienes a alguien especial? Actualmente, no. No tengo a nadie especial, y no tengo pareja, que es lo que lo dije en mi vídeo. ¿Pero te gustaría tener a alguien? Sí, obviamente me gustaría tener a alguien, siempre he estado con alguien especial en mi vida. Ahora mismo, pues bueno, pues... La persona especial soy yo. Sí, ahora es la persona especial que pasó no sé cuántos días con esta pesada. ¡Mete ya! Pues estoy recuperando de anteriores situaciones que he pasado, y entonces pues yo creo que se necesita un luto. Bueno, yo al menos necesito un luto para superar ciertas cosas, y entonces pues obviamente yo estoy abierta al amor, y me encanta el amor, yo creo en el amor. Ojalá encuentre pues a esa personita especial. A su príncipe azul. Sí, ojalá. Vale, dejad en comentarios, a ver... Vamos a hacer como una especie de Tinder. Qué vergüenza, me muero. ¿A quién te gustaría dedicarte en un futuro? La verdad que es una pregunta bastante difícil, porque nunca he sabido a qué me quería dedicar. Doy gracias a que, bueno, pues hace un par de años me fui sola a viajar, porque estaba muy perdida con mi vida, no sabía lo que quería dedicarme. Me aportaba a estudiar una cosa, veía que no me gustaba, y hacía otra, y entonces fue como, necesito viajar, y los que viajamos, y nos gusta viajar, es como que es una experiencia única. Bueno, pues entonces yo me fui, estuve conmigo misma, lo pasé mal y tal, pero bueno, me di cuenta pues a lo que me quería dedicar, y yo adoro viajar, me encanta el turismo. Actualmente estoy trabajando, bueno, ahora no, porque no estoy trabajando, pero soy recepcionista de hotel, pero en un futuro me encantaría pues tener pues o mi propio hotel, o mi agencia de viajes, o ayudar a personas a motivarlas a que hagan esta experiencia de viajar, ¿sabes? Tipo una agencia de viajes, yo que sé, algo así de en plan, tío, viaja, estate uno, dos, tres, cuatro, un año, meses, para tú disfrutar de ti, o sea, creo que todo el mundo lo necesita. Y sobre todo conocerte, ¿no? Y conocerte, o sea, cuando hablo con los adultos, y me dicen, viaja, disfruta, que hay muchos momentos en la vida para disfrutar, y ahora estás en el momento. Como que, o sea, no me estoy explicando bien, como que me demuestran que ellos no han vivido, ¿sabes? Como que todo lo que queremos hacer tan rápido es acabar de estudiar, tener nuestro piso, casarnos, tener hijos, y luego cuando llega ya esa persona, ser más mayor, te dice, no, disfruta, viaja, y ya vendrá lo demás, porque va a venir. Entonces es como que me apetece que la gente viva, ¿sabes? Y que se conozca. Ya, ahí yo creo que todos nos precipitamos a vivir una vida que nos tiene que venir desde más grande. Exacto, entonces es como que todo paso a paso, y ojalá todo el mundo pudiera, pues, eso, viajar, y estar consigo mismo, y conocer a gente, porque creo que, pues, te abres a gente, a culturas, que es muy importante, y pues eso, me encantaría, pues, no sé cómo, pero algo así, ¿sabes? Pero entonces, actualmente, ¿qué estás estudiando? Yo actualmente estoy estudiando turismo, estoy haciendo una carrera online, y pues voy haciendo. Empecé el año pasado. Y antes de irte a Londres... Antes de irme a Londres, yo creo que, no sé por cuántas universidades he pasado, pero no, yo llegué a nutrición, que era, pues, lo que yo quería en ese momento. Cuando yo acabé el bachillerato científico, no sabía si iba a entrar a la uni y tal, pues, porque yo tampoco es que sacara muy buenas notas, porque era, pues, un poco vaga, la verdad. Y entonces mi madre me dijo, Cris, pues, no te vas a quedar sin hacer nada, tal, te metes en un grado superior. Y entonces cuando estudié cocina, pero bueno, al aprobar la uni y tal, pues ya acabé cocina y entonces ya me metí en nutrición. Pero claro, yo llegué a nutrición y obviamente me encantaba, porque a mí el tema de la alimentación y tal me parece súper y me va interesante. Pero vi que no era lo que quería realmente ser en el futuro, o sea, que lo veía muy interesante para mí, para aplicármelo a mí, obviamente para ayudar a la gente, pero no para estar todos los días de mi vida dedicándome a ello, ¿sabes? Y creo que es difícil encontrarlo, porque al final es, ¿qué voy a hacer durante todo el resto de mi vida? Más de 8 horas al día, es que, wow, ¿sabes? Creo que nadie es capaz aún de saberlo al 100%, o sea, yo ahora mismo sí lo sé, pero a lo mejor llego a eso y digo, wow, pues quiero otra cosa o no sé qué, ¿sabes? Ya, sí, sí. Es algo muy heavy, que al menos aquí en España nos hacen decidirnos muy pronto, o sea, ya con 16 años creo que ya te están preguntando qué quieres ser de mayor. Perdona, con 16 años que acabo de nacer, ¿qué voy a saber? ¿sabes? Ya, pero bueno. Yo también me pasó lo mismo. ¿Sí? Sí, y a día de hoy creo que aún no lo tengo claro. Es que es algo difícil, es algo difícil, creo que es importante y no pasa nada por decirlo, ¿sabes? Porque creo que nos han inculcado el que tienes que saberlo y si no lo sabes, está mal, es como que todo el mundo te obliga a saber, o sea, la sociedad en sí te obliga a saber qué quieres ser, ¿sabes? Y si no, es como que está mal porque como estás perdido, es como niña, como no vas a saber qué quieres ser de mayor, tienes que saberlo, no perdona, ¿sabes? Ya, aparte es como, ¿qué quieres ser? O sea, solo una cosa. Yo por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas. Claro, claro. ¿Cómo sé qué me va a gustar, qué realmente, ¿sabes? Claro. Es como, ni idea, no tengo ni idea. Ya, no, 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 es que a ver, es imposible porque hay un montón de cosas, no te da tiempo a probarlas todas y es que, ¿por qué no podrías hacerlas todas, sabes? Claro. Bueno, ojalá la educación fuera de otra manera, ¿sabes? Yo pienso lo mismo, ¿eh? Y así, bueno, creo que obviamente ya es mejor en otras cosas, pero así a la persona le fuera más fácil de saber lo que quieres ser en el futuro. Y no puedes perder tantos años en saberlo, porque hay gente que llega a los 30, 35 años, no sabe lo que hacer y bueno, no pasa nada, obviamente no pasa nada, pero jope, para esa persona es muy duro, ¿sabes? Pero bueno. Vale, cambiada de tema. Venga. ¿Qué opinas sobre las redes sociales? ¡Wow! ¿Qué opino sobre las redes sociales? Creo que es un trabajo a día de hoy, que aún a mucha gente le cuesta entender qué es un trabajo. Incluso yo, voy a ser sincera, y a mí me ha costado entenderlo. Porque, pues por eso, pues porque creo que España en los cambios cambia muy lentamente. Y nuestras mentes también van muy lentamente al cambiar, ¿sabes? Y pues sí, a día de hoy es un trabajo, son gente que se dedican a crear contenido para otra gente divertirse, inspirarse, yo que sé, de todo, es que hay de todo. Lo veo igual, incluso a veces más duro que un trabajo de 8 horas al final, porque tú vas a trabajar, trabajas y luego te vas a... O sea, no todos los trabajos, obviamente, pero pues algunos, ¿sabes? Y al final crear contenido, pues estás 24-7 pensando, y tu cabeza pues no para. Yo he de decir que a mí, pues el chip de verlo como un trabajo para los demás, lo veía, pues bien, en plan, me alegro por ti, porque tú te estás dedicando a ello. Pero yo, dedicarme a ello era como que lo veía mal, porque al final no es lo que tus padres te han inculcado. Porque nuestros padres no han vivido esto, y entonces era como, no puedo hacer esto, ¿sabes? Porque a mí no me han criado enseñándome que esto es un trabajo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces yo también dar el chip y ver que para mí, pues sí, oye, pues estoy trabajando, me ha costado un montón y me ha costado muchos meses de aceptación, de decir, oye, queréis, pues aunque estés en tu casa y no te vayas cada día a trabajar y tengas tus 8 horas, estás en tu casa, pero estás pensando y estás haciendo lo que sea y estás trabajando. O sea, no te sientas mal por ello porque no estás yendo a un sitio, ¿sabes? Y creo que a día de hoy a mucha gente le falta dar ese chip, que cada vez más, cada vez es más aceptado. Y por favor que sea así, porque yo creo que es el futuro, sinceramente, y más con lo de la pandemia, lo que está pasando, pues es el futuro. Cada vez vamos, bueno, ojalá no, ¿no? Pero pues no se puede salir a la calle, pues qué haces, estás en tu casa, pues te apetece estar en el ordenador y mirarte un vídeo, o sea, es lo que hay. Y al final en la tele, que sí, obviamente la tele te sigue entreteniendo, pero es otro tipo de contenido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, yo opino que ojalá todo cambie un poco más, pero me parece, pues que sí, que es un trabajo que se tendría que valorar incluso más. Y pues, muy bien, no sé, me gusta. Sí, porque yo, por ejemplo, a día de hoy, yo me dedico a esto. Sí. Y mi madre aún me está diciendo, Alba, ¿por qué no te buscas un trabajo normal? Sí. O sea, no lo ve como un trabajo. Claro, o sea, es que cuesta. Que yo no entiendo, son otras generaciones y a lo mejor cuando nosotras seamos madres hay otro tipo de cosas y también nos va a costar aceptarlo, ¿no? Pero es que lo tienen que aceptar. Claro. Es un trabajo igual que otro. Yo admiro a toda la gente que se dedica a las redes porque creo que no puedes juzgar nunca un trabajo hasta que no estás en él y ves lo que sufres, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, que sigo con camarera y cocinera, yo he visto las dos partes y ahí siempre ha habido mucha rivalidad. El cocinero siempre critica al camarero y el camarero siempre critica al cocinero. Y no, ahí es cuando me di cuenta de que nunca puedes criticar algo hasta que no estás allí. La gente que critica tanto esto de las redes sociales, el ponte en la piel de esa persona y a ver cómo serías tú, cómo lo harías tú, ¿sabes? Sí. Falta un poco de empatía en la gente. Sí, porque a mí cuando me dicen, es que estás todo el día en casa. Claro. Perdona. Estoy en casa porque tengo que estar 24-7 con un ordenador, con una cámara, creando contenido, pensando cosas. Totalmente. Totalmente, sí, sí. O sea, creo que es un trabajo, ni mejor ni peor, un trabajo más. Sí. Tiene pues que valorar más. Igual que todos los trabajos del mundo, pero bueno. ¿Y los haters? Yo te voy a decir que yo he tenido suerte, bueno, que estoy empezando ahora, pero no tengo haters. No sé cómo me harían sentir. Al final sé que la gente de mi alrededor piensa una cosa y esas personas a mí no me conocen, pero no sé hasta qué nivel me podría afectar. Porque yo considero que soy una persona bastante sensible y aunque tenga muy claro que esa persona no tiene ni idea de quién soy yo, podría afectarme un poco, sí. También he de decirte que los haters, pues, son personas al final que también te están viendo, ¿sabes? O sea, ¿qué tiene que haber de los dos lados? Obviamente no estoy de acuerdo en el momento ya que te faltan el respeto. O sea, un hater me parece bien que exista, obviamente, porque no todo el mundo va a pensar lo mismo que tú y es más perfecto, pero en el momento que faltan el respeto, o sea, no, no puedes faltarle el respeto a esa persona que está haciendo un vídeo. O sea, yo lo veo bien hasta el punto de que te dicen, no me gusta tu contenido, no sé qué, no sé cuánto. Vale, no hace falta que, tampoco yo lo veo bien, porque yo no me pondría a decirle a nadie, no me gusta lo que hace, sinceramente. Yo cogería, no le seguiría, no miraría su contenido y ya está. Exacto, pero bueno, también... Pero bueno, hasta el punto de llegar a muérete, como me han llegado a decir, es como... ¿Cali? Obviamente no creo que sea necesario llegar a ese nivel, porque vamos, o sea, creo que es muy fuerte eso. Ni insultos, o sea, no lo veo para nada bien. Pero bueno, hay todo tipo de gente y entonces hay que entender, pues, que, bueno, pues, que esta gente es así y eso. Y pues intentar que esas personas no te afecten a ti, ¿sabes? Porque no te conocen y obviamente si te quisieran, o sea, la gente de tu entorno, eso no te lo va a decir nunca. Entonces, si te lo dijeran, entonces ahí sí cuesta, cuando te tiene que doler. Pero es duro, yo creo que es duro. Es lo que te digo, que yo a día de hoy no lo he sufrido ni lo estoy sufriendo. El día de mañana, si lo sufro y me duele, no sé lo que pasará, ¿sabes? O sea, no me sienta muy mal o a lo mejor no y digo, bueno, pues es lo que hay. Esta persona no me conoce, que opine lo que quiera, no lo sé. Pero bueno, es eso que, bueno, que ole los haters, bien bravo por ellos, pero que no falten el respeto, ¿sabes? No le falto el respeto a nadie, pues al menos yo pido que no se me falte el respeto a mí, como todas las personas del mundo, ¿sabes? Siguiente pregunta. Vale, venga. ¿Un influencer en el que tú te inspires? Vale, a ver. Yo me inspiro mucho en una chica que creo que es de México. Me encanta cómo hacen los vídeos de YouTube, TikTok. Instagram no las sigo mucho, la verdad, porque a mí Instagram pues como que no me chifla ahí esa plataforma. Pero es Kimberly y lo ha hecho. Es una chica que me gusta mucho, que la veo muy natural, que empezó siendo una nena súper pequeñita y ahora es una diosa. Me gusta mucho su contenido. Siempre me la enseña. Siempre me la enseña. ¿Habes ese vídeo de ella? Vamos a hacerlo. Vale, y la última pregunta. Vale. Antes de la otra pregunta, ¿vale? De lo que te quiero proponer. La última pregunta es ¿cuánto es lo máximo que has cobrado por una colaboración? Si yo quieres decir lo exacto, di más o menos entre esto y esto. Vale. Partiendo de la base que... Que acabas de empezar. Sí, exacto. Lo máximo que he cobrado ha sido... Joder, como si hubiera cobrado aquí la vida. No sé qué me estoy pensando, la verdad. Vale, creo que lo máximo que he cobrado han sido 250 euros. Me ha atrevido, ¿eh, Almita? Un aplauso para Luis. Y es que fue una historia, un... Sí, fueron historias en Instagram. Se ha mojado, ¿eh? Sí. Se ha mojado. Pero era en el Instagram. Ni TikTok ni YouTube. Claro, porque ha sido... Claro, ahora... Porque el TikTok acaba de empezar como así... Sí, hace nada. Hace nada y YouTube... Y YouTube nada. Ahora. Ahora de ahora. Así que ya puedes decir que me sigan en TikTok, en YouTube. Voy a dejaros aquí mi TikTok. Mi YouTube. Mi Instagram. Porque ella lo dice, ¿sabes? O sea, aquí va a aparecer y aquí, y aquí, y aquí. Y venga. Ángel, te quiero. Que yo te conozco a ti. Y soy la reina, ¿sabes? Es que tenemos el mismo edito, sí. Y aquí va mi propuesta. Vale. Me va a gustar o algo. Va a ser algo raro. Es que ya después de la última vez que acabé comiendo. Galletas de perro. Galletas de perro, ya. Galletas de perro, ¿ya? Vale, a ver. Mi propuesta es, como siempre he visto que las entrevistas es un entrevistador y un entrevistante. ¿Se dice entrevistante? No lo sé. Me ha quedado, ¿no? Vale, pues un entrevistador y uno que le entrevistan, ¿no? Vale. Pues quiero hacerlo un poco diferente. Me gustaría ser dos entrevistadores. Dos entrevistadoras en este caso. Y el que está ahí invitado. Vale, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Además a mí me encanta hacerle preguntas. Es que juntas somos muy malvadas. No quiero. Así que preparaos. Lo que sí que quiero que me dejéis en comentarios, que nos gustaría que entrevistáramos. Exacto. Y qué tipo de preguntas queréis que preguntemos. ¿Qué os interesaría saber de esa persona? Tema picante. Picante, de dinero. Tema dinero. No sé. De todo. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis. Darle like, suscríbete, darle a la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos... Un momento, un momento, un momento, Alba. ¿Qué? ¿Tienes pensado ya quién vamos a entrevistar la semana que viene? Solo digo... Que nos vemos en Andorra. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!